Estaba dando un recorrido por el boulevard del Ventura Mall y se me antojó un café. Y qué mejor venir, Starbucks Coffee de Bolivia. Me encuentro con Natalia que nos va a explicar todo lo que puedes encontrar acá y la preparación del café. ¿Cómo estás Nati? ¿Cómo estás Fabiana? Bienvenida a Starbucks del Ventura. Te vamos a presentar todos los productos que tenemos disponibles ahora. Bueno, les vamos a presentar en estos momentos nuestros cafés en grano. Tenemos diferentes tipos de cafés en grano. Tenemos de tostados rubios, tostados medios, tostados oscuros. Para tomar en cualquier tipo de cafetera, ya sea prensa francesa, cafetera italiana, con métodos de filtro. Como pueden ver acá, tenemos nuestro emblemático café espresso que utilizamos para todas nuestras bebidas. También tenemos tazas de colección Bolivia y tazas de Santa Cruz, que pueden encontrarlas en cualquiera de nuestras sucursales. Bueno, en Starbucks del Ventura contamos con distintas preparaciones, ya sea con café o frappuccino. Los frappuccinos, por ejemplo, tenemos de chocolate, chocolate blanco, presa, dulce de leche. Nuestras bebidas también tenemos con café. Puede ser espresso, flat white, que es nuestra bebida emblemática en realidad. También tenemos bebidas con chocolate, caramelo, vainilla. También contamos con combos de desayuno de 7 a 11 de la mañana, con distintos tipos de bebidas, ya sea con café o sin café, o simplemente para comer tu sándwich con algún jugo. Para tomar también contamos con jugo de naranja, jugo de manzana. Si quieres algo más sano, puede ser ensalada de fruta, yogur con su granola y miel. Tenemos distinta variedad de sándwiches, con carne, con pollo, de jamón y queso. También tenemos empanadas, croissant, queques y muffins, ya sea de distintos sabores. Algo que nos caracteriza en Starbucks es que no solo vendemos bebidas de calidad, sino también brindamos a nuestros clientes una experiencia única, donde ellos se sienten bienvenidos, pueden venir para reuniones de trabajo. Tenemos un ambiente súper cálido, donde ellos se sienten cómodos. Algo por lo que se caracteriza Starbucks no es solamente por su café, sino también por la experiencia. Como ven, acá pusieron mi nombre. Estamos ubicados en el primer local del Boulevard, en Ventura Mall. Nos esperamos entonces de lunes a domingo de 7 a 10 y media de la noche.